El tiempo para comenzar, y realmente comenzamos fuerte, este no existe o al menos en la manera que lo conocemos. Este en realidad es una herramienta que utilizamos para ordenar la sucesión de hechos desde nuestro punto de vista. El pasado y el futuro solo existen en el presente, sí, en este momento, ya que en el pasado solamente están tus recuerdos y en el futuro tus expectativas. ¿Cómo sabía a qué hora era la persona que inventó el reloj? En realidad, esta persona no le fue tan difícil saberlo como muchos pensarán, ya que en realidad fueron los egipcios antiguos quienes dividieron el día y la noche en partes. Utilizaron el famoso reloj solar para seccionar en 12 partes la parte del día con luz solar, pero como ya sabes, durante la noche no hay luz solar, entonces, ¿cómo lo hicieron? Esto se solucionó cuando a los egipcios se les ocurrió tomar el pasaje de dos estrellas durante la noche para seccionar la parte sin luz del día. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, hago directos en Twitch y en Facebook. Gracias por ver el video.